...que tiene Jorge, es mucho más complicado de lo que está pasando. Pero lo que nos sorprende es que hay mucho hermetismo, cuando el mismo Lanata ha dicho muchas veces, y lo ha hecho en otros casos, como el de Wanda, que también es tema hoy, que hay que informar sobre la salud de las figuras públicas. En este caso, lo que llama la atención es que no hay un comunicado del lugar donde está internado, su familia no habla, no dicen nada, ni siquiera en off, dan información de lo que está pasando. Su público, obviamente, lo quiere escuchar y quiere saber qué es lo que pasa en su programa de radio. Tampoco dicen nada del canal. Tampoco hay un comunicado. Así que bueno, estuvimos averiguando y tenemos informe. Hermetismo, silencio y misterio. ¿Por qué nadie habla de la salud de Jorge Lanata? El popular periodista se encuentra internado desde el pasado 14 de junio, cuando sufrió un paro cardíaco. Hoy Jorge a la mañana tenía un procedimiento, un estudio con anestesia programado, por eso el Vito hoy hasta faltaba trabajar, él no iba a trabajar. Era todo anunciado, programado, y en el medio del procedimiento con esta anestesia se complicó. Le dio un paro, un paro corto, del que salió muy rápido, y hasta este momento no se volvió a repetir y está absolutamente estable, descansando, consciente y está bien. ¿Un procedimiento cardiológico? Una tomografía del pulmón. Claro. No sé por qué tenía que hacer con anestesia. Desde ese momento, Jorge Lanata no volvió a salir del hospital y su cuadro fue empeorando cada día. El sábado tuvo un episodio respiratorio muy feo, realmente muy feo, lo intubaron. Y desde el sábado a hoy, él está sedado y está intubado. Una sola vez lo trataron de bajar la sedación y empezar a extubar y no pudieron. Lo cierto es que todos los días dicen, mañana vamos a ver cómo está, mañana vamos a ver cómo está. Preocupa su estado, obviamente. Hoy por hoy sigue intubado, ya son casi siete días, porque mañana van a ser siete días desde este episodio. Hay mucha preocupación, por eso hay tanto silencio, pero hay mucha gente también que me está preguntando. Y bueno, como él es periodista, entiendo que ha contado de otros. Me parece que es honesto contar cómo él está. Yo hoy pregunté si era un estado muy de gravedad. Me dijeron que no, pero como están preocupados y viene ya con estos episodios hace un tiempo, no quieren despertarlo y extubarlo hasta que realmente lo vean muy óptimamente bien. Por eso lo prefieren tener sedado e intubado. Veinte días más tarde, el deterioro se profundizó. Sin embargo, la reserva sobre el cuadro clínico de Jorge Lanata es total. Una información delicada que tiene que ver, y siempre me preguntan, por la salud de Jorge Lanata. Hace ya más de 20 días que está internado. Recuerden que hace poco habíamos contado que lo habían extubado, que era una noticia alentadora. Pero lamentablemente ahora las noticias son al revés. Anoche fue intubado nuevamente. Hay mucho hermetismo alrededor de Jorge. Siempre toda su familia cuida que no se filtre ninguna información. Pero bueno, esta es la noticia. Anoche levantó fiebre. Volvieron a intubarlo, que es una nueva complicación. Él ha salido de un millón de estas. Pero bueno, no es sencillo lo que está pasando. Los médicos le dicen a los familiares que tienen que tener esperanza y que hay que esperar. Las internaciones de Jorge Lanata han sido moneda corriente en los últimos años. Y todas tuvieron un importante grado de complejidad. Fue muy fuerte. Sí, claro. De las últimas veces en las cuales yo estuve internado, yo creo que esta fue o la primera peor o la segunda peor. Uy, ¿en serio? Sí. ¿Peor que el trasplante? Sí, lo que pasa es que el trasplante es sui generis, es otra cosa. Claro. El trasplante es un trasplante, es otro quilombo. No es que vos sentís, bueno, me va a pasar algo. Vos no sentís nada, o sea, lo que te va a pasar es lo que tiene que pasar. Claro, vas preparado a eso. Vas preparado a eso. Hay un plan, acá no había plan. Acá no hay plan, acá no hay plan. ¿Estabas asustado? En un momento sí estuve asustado. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. Así fue el crudo relato de Jorge Lanata tras haber superado lo que hasta ese momento había sido la peor crisis de salud de toda su vida. Tengo 63 años menos un mes. Se me ha perdido un mes. Estuve un mes en terapia intensiva. Dos veces intubado. Y realmente de ese mes, es muy impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada, o mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes. Pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días. Mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar. Después de ese mes, volví. No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé. Sé que volví. Y tampoco sé de dónde volví. Lo que tuve se llama shock septicémico. Es una infección en todo el cuerpo. El sábado me dieron el alta y por supuesto el lunes estaba en la radio. Y lo primero que se me ocurrió decir fue una barbaridad. Dije, gashen todo lo que puedan. Así de la nada. Perdón. A ver, lo que quise decir fue vivan todo lo que puedan. En una de sus últimas entrevistas, Jorge Lanata charló con Luis Majul y reflexionó con tintes filosóficos sobre cómo vivir el tiempo de vida que le quedaba luego de haber estado en más de una oportunidad al borde de la muerte. La última vez fuimos fuerte. Yo tuve como, fueron como tres periodos de perder totalmente la conciencia. Terapia intensiva, todo el hecho de dieta, intubado. Salir un día y volver a entrar. Esto fue lo que pasó. ¿Qué te pasó ese día que saliste y luego tuviste que volver a entrar? Porque yo supongo que ahí recibiste el... Fue muy feo. Fue... Fue muy fuerte y muy feo. ¿Por qué? Y porque... ¿Pensás? Yo no sé si yo pensé que eso podía ser morirme, pero era lo más parecido a morirme que yo había vivido. Es linda la vida, ¿no? ¿Qué linda, no? Sí, pero esto yo ya lo supe. ¿Desde chico? No, no desde chico, lo supe... Yo eso lo supe cuando dejé de tomar drogas. Cuando yo dejé de tomar drogas, me di cuenta que, primero, que no tenía que estar despierto todo el tiempo. Estar despierto es una exigencia de los demás. ¿Viste? O sea, es como que estás despierto para los otros. ¿Sabes qué? Dormí si tenés ganas. O sea, no pasa nada, no te perdés nada. Los últimos años de Jorge Lanata estuvieron atravesados por sus continuos y graves problemas de salud asociados a cuadros crónicos con enfermedades de base como el tabaquismo, adicción a la cocaína, una enfermedad pulmonar crónica, diabetes y reiteradas insuficiencias renales que derivaron en un trasplante de riñón. Sin embargo, nunca se creó un cerco de tanto silencio sobre la salud del periodista como en esta oportunidad. ¿Te viste muerto muchas veces? ¿Muerto? No, me preocupó. ¿Cómo que lo tenés lejano? No, no, no. Me preocupó cuando me hicieron el trasplante. Había una posibilidad bastante... era... 30 posibles que tuviera que cortarme una gamba. Y me dijeron qué quería hacer y yo le dije que quería operarme de todos modos. Igual, yo siempre pienso que mientras no me lobotomicen no me importa nada. O sea, mientras me ande la cabeza... Mientras funcione la cabeza va a seguir. Sí, bueno, es todo obvio que me gusta todo lo demás, pero lo que yo siento es que necesito pensar. Bueno, y en el informe, más allá de los problemas de salud que tiene Jorge, las últimas informaciones que hay, está esto, ¿no? ¿Qué quiere hacer él con su salud? Que era un tema constante en todas las entrevistas que le fuimos haciendo. Ahí la última parte era claro. Mientras no me lobotomicen... Y también decía, mejor dormir que estar despierto a veces, que no pasa nada, no te perdés nada. Jorge tiene muchos problemas de salud, los ha contado él en su momento. Algunos han pasado inadvertidos también para la prensa, algunas internaciones y algunas cosas que le han ocurrido. Pero el cuadro es muy complicado. Ya salió de varias muy complicadas también. Por eso su familia, por supuesto, tiene... Estás en el 7.